Los cronistas españoles llegaron a escuchar historias, mitos y leyendas de la deidad Quetzalcóatl. Se narra cómo Hernán Cortés es confundido con ese dios y que con la llegada de los españoles por el este se cumplía la profecía del retorno del dios que se había autoexiliado debido a la vergüenza. Recordemos que según el relato de la salida de Tula, Quetzalcóatl partió hacia el este en autoexilio y por el este cuenta el mito habría de regresar. El retorno era la promesa pero también la causa de la espera. La costa del golfo es entonces también parte de la mitología de Quetzalcóatl. Es lugar de ocaso y también lugar de retorno.